Bienvenidos a Vimo by Flixo, mi nombre es Seba de Caro, y hoy estaremos charlando de varias cosas, de varias cosas, pequeña comunidad. Antes de comenzar, quería recomendar, recomendar que vean en Flixo, del otro lado, un cortometraje de nueve minutos y fracción, cuyo director se llama, quiero decir bien el nombre, Facundo Nuble, iba a decir Fernando, menos mal que lo leí. Facundo Nuble dirigió del otro lado, es el director de fotografía de Los Olvidados, de los hermanos Sonetti y de Soy Tóxico, de Pablo Párez, gran director de fotografía, esas películas son bellísimas, y este cortometraje que tiene unos aires del laberinto del fauno, por decirlo de alguna manera, es un cortometraje de época, un grupo de chicos está jugando a la escondida de noche, en un campo, con unas linternas, eligen con unos palitos quién va a contar, y temen a las leyendas, temen a lo que se puedan encontrar, no les digo más, dura nueve minutos. Sí tiene unas vibes absolutamente deltorescas, para decirlo de algún modo, me gustó muchísimo, y es como una muestra más de que con talento, digamos, uno puede contar algo muy pequeño o muy puntual, y lograr climas poderosos, tiene un final hermoso. Bueno, recomiendo, lo pueden ver en Flixo, cortometraje de terror, del otro lado, de Facundo Nuble. Para comenzar a charlar, uno de esos momentos, uno de esos momentos. Estaba en un bar hace algunos años, y un amigo director, Gabriel Medina, estábamos charlando, charlando de la vida, charlando... Me recomienda que lea la novela luminosa de Mario Lebrero. Sabía de la existencia de Mario Lebrero, conocía la novela, no la había leído, de hecho la tenía, como cuando uno compra esos libros, no sé si la tenía porque la compré o si me había llegado a la editorial, en su momento, a la radio, no sé si me lo había mandado, cuando fue publicada en la Argentina. Entonces, atravesó mudanzas, y como esos libros que, como siempre tengo, bueno, en algún momento lo voy a leer. Me acuerdo una anécdota con Sasturain, cuando fue de visita a una casa con diez chinos, llegó y estaba leyendo un pequeño libro, que era una biografía de Lord Byron. Le dije, Juan, ¿qué estás leyendo? La biografía de Byron, ¿te lo compraste? No, 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 lo compré hace 30 años, pero lo agarré la semana pasada. Y me dijo, hay que vivir cada día como si fuera el primero, no como si fuera el último. Y me encantó esa frase. Me encantó esa idea positiva de que siempre va a haber tiempo, ¿no? Y de hecho lo había encontrado. Entonces, la novela luminosa y estaba esperando ese destino de esa copia pequeña de Lord Byron, de la biografía de Sasturain. Me voy de tomar el café con Gaby. Pasan unos meses y me voy a Lobos. En la estación de Lobos hay un mural precioso dedicado a la obra de Horacio Altuna. Tomo una fotografía. Creo que he perdido mi Instagram hace varios años. Estoy hablando del 20, 20, 20, 20, ¿no? Al principio de la pandemia, ahí en el limbo. Creo que está en ese viaje a Lobos está esa foto. Y yo tenía una costumbre, que ahora hace varios años no lo hago. Yo tenía un fetiche secreto con un documental. Un documental que está en YouTube sobre uno de mis escritores favoritos. Fowill. Ese documental se llama El Último Viaje. Fowill, El Último Viaje. Es un documental que nació, esto es lo que yo percibí viéndolo, como una entrevista que le hizo un periodista literario, alguien, creo que es escritor también, el muchacho mexicano, creo que es, a Fowill en Montevideo. En Montevideo y en Fowill había ido a España a una presentación de sus cuentos completos publicados por Alfaguara y después a una feria de libro, a una convención de cultura en Montevideo. La cuestión es que terminó siendo la última gira literaria de Fowill esa. Falleció al poco tiempo volver a Buenos Aires. Entonces esa nota que le hicieron, que era como una nota a un maestro, a un escritor, se convirtió en una nota póstuma muy importante, en una de las últimas, sino la última. Y yo vi ese documental muchísimas, muchísimas veces. Y me genera algo que también me genera el documental de Macedonio Fernández, de Ditela, con Piglia, que es una sensación de hipnosis y de placer y de acompañamiento y de paz muy, muy grande, muy grande. Si yo estoy triste, triste en serio, si estoy en un momento de una crisis de fe, si estoy en un momento de duda, yo recurro a esas, también a los cuadernos de Piglia. De hecho, los diarios de Emilio Renzi son como el I Ching para mí, sobre todo el volumen 3. Es un libro que siempre tengo que tener cerca. Ese libro siempre está desordenado. Está el volumen 1, el volumen 2, y ese libro tercero de Piglia, el último de los diarios que se puede leer en desorden, tipo Elige tu propia aventura, que se puede leer en cualquier punto. Yo siempre encuentro haikus, siempre encuentro algo increíble. Siempre lo tengo cerca. Entonces decía, yo tenía un fetiche enorme con ese documental, con Fowell, el último viaje. Lo veía, lo veía, lo veía, lo veía. Me voy a Lobos, volviendo solo en el micro de Lobos. Se vuelve rápido de Lobos. Volvés en una combi. De hecho, no es un micro, un micro micro, es como una combi, ¿no? Como las que van para a drogué, o las que vienen y cruzan puente por redón. Digo, ese tipo de combi. Salía, me acuerdo, de Alto Palermo. Cuando estoy volviendo, escuchando música, viendo la ruta, y me encanta, me encanta viajar en vehículos por ruta. No de noche, pero me gusta, me gusta ir viendo. Mil películas salen ahí. Y me acuerdo, me acuerdo del documental de Fowell. Una vez más, del último viaje. Estaba tan obsesionado con ese documental, que sentía que me, había un mensaje secreto en ese documental para mí. No sé si les pasó, a mí me pasó, algunas veces contado con los dedos de una mano, ver alguna ficción, leer algo y sentir que me está diciendo más de lo que me está diciendo. O sea, que la totalidad del mensaje no la estoy agarrando y que tengo que esperar, tengo que despegarme de eso y esperar a que se revele el mensaje. Me ha pasado, la primera vez que me pasó, yo era muy chiquito y me pasó con todo el texto final que se dice en Mad Max, más allá de la cúpula del trueno. No, al final. Ese texto de las narrativas y que todas las noches cuentan la historia y prenden antorchas, yo eso me lo copié, lo anoté en una agenda, tal cual me lo anoté. Me lo había aprendido de memoria en un momento. Y lo leía, lo leía y sentía que ahí se estaba diciendo más de lo que yo podía percibir. Una sensación que tuve pocas veces. Esto me está, esto dice más. Esto dice más. Yo no lo entiendo todo ahora, pero lo tengo que tener cerca porque en un momento el mensaje se va a revelar. Y me encantaba esa sensación. Me encantaba. Me parecía hasta erótica. La poesía, a los 10, 11 años, cuando el estudio simbólico y la interpretación simbólica de lo que nos rodea se empieza a hacer cada vez más grande. Cuando uno entiende, por primera vez creo, después de la alfabetización, la idea de los símbolos, hay algo muy erótico en la poesía. Muy erótico. Erótico sensual. De verdad. Me acuerdo de canciones que yo no terminaba de entender, pero había una tensión erótica en que no lo terminara de entender. Había algo, ¿no? Misterioso. Y una sensualidad del misterio. Y bueno, con el documental de Fowell, este, me pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo. Había sensualidad. Le sacaba fotos a la pantalla. Trataba de preguntar por la gente que aparecía fuera de plano. Volvía a ver una y otra vez qué decían las personas. A ver si yo podía ver un mensaje. O sea, me volví al documental. Yo lo volví a ver. Y cuando lo volví a ver, pensaba si había un mensaje. Y sabiendo la obsesión de Fowell con los sueños. La gran ventana de los sueños. Los sueños anotados. El último sueño de Fowell anotado. Bueno, todo eso, todo eso me hacía, todo eso era como un hámster dando vuelta a mi cabeza. Volviendo de Lobos, vuelve una vez más este documental a mi cabeza. Y cuando viene el documental a mi cabeza, aparece epifánicamente la palabra lebrero. Porque en un momento del documental, Fowell habla de la insistencia en publicar la novela luminosa, por parte de él, hacia Penguin. Él como artífice. Creo que de hecho en los libros de la guerra hay un texto sobre el hebrero. O una referencia. Bueno, cuestión que vuelvo y agarro la novela luminosa, porque digo, bueno, el hebrero es la clave. Agarro la novela luminosa y hago este ejercicio, que para mí es un ritual. Cuando yo decido que voy a leer un libro, cuando un libro es el próximo al cual voy a leer, yo para ya como dejar lo que sería un anticipo de ese comienzo de lectura, le clavo un señalador. Tengo una taza de la comedia musical Wicked y tengo una taza del casamiento de Kate Middleton. Me la trajo mi mamá porque vieron que cuando hay boda real hacen todo un merch, una taza traída de Londres. Y esas tazas, la de Wicked y la de Kate, de la boda real, tienen un montón de señaladores. Que los voy juntando cuando compro libros, te dan en las librerías. Bueno, tengo una cantidad de señaladores demencial. Entonces agarro un señalador de ahí, de una de las tazas, y se lo clavo al azar a la novela luminosa. Agarro la novela luminosa, tuc, al azar, como un mago haciendo un truco, que te dice, de si basta, elegí la carta. Tak, le clavo el señalador, lo dejo ahí. A los dos días agarro el libro para leerlo, y abro, de un libro que tiene trescientas y pico de páginas, abro donde estaba el señalador. La página, creo, sesenta y nueve. En esas dos páginas, el apellido de Caro aparece cinco veces, cuatro veces escrito. O sea, abro para empezar a leer, y dice de Caro, porque de Caro, entonces de Caro. Imagínense, cuántas chances hay que en un libro de trescientas páginas, donde Julio de Caro, no era yo el de Caro al que hacían referencia, aparezca mencionado, de Caro, un apellido tan poco común. A partir de ahí, empezó para mí un vínculo con Mario Lebrero como autor, y yo como lector, único. Único. No solo por eso. Eso fue ese pequeño milagro, llamémoslo así, pequeño momento magnolia, fue la puerta. Porque después, cuando agarré a Nick Carter, cuando agarré la trilogía involuntaria, cuando agarré sus cuentos, cuando leí La Máquina de Pensar en Gladys, dije, este es el autor que esperé toda mi vida encontrar. Mi escritor favorito. No sé si alguna vez tuvieron la sensación de que un libro estaba escrito para ustedes. Es una sensación muy narcisista de un lector. Pero la idea de esto, este es el libro que yo quise leer toda mi vida. Yo quise encontrar estos dispositivos de lenguaje toda mi vida. Toda mi vida soñé que alguien escriba así, y de esos temas, y con esas obsesiones, y de ese modo. Y lo encontré en Mario Lebrero. Y lo encontré no hace tanto. Hace unos años. Pero me pasó algo que no me había pasado nunca, nunca, con ninguna persona que escriba. Nunca antes. Sí, tengo en mi Olimpo a la Iseca, a Fowill, tengo varios nombres. Pero en el caso del Lebrero, fue una cuestión de identificación y de fascinación inmediata. De amor a primera vista. De estar atravesado por todo lo que proponía. Por el tipo de juego y dispositivo y lenguaje. Me obsesioné. Los primeros años de Un Mundo Feliz era casi un especial de Lebrero. Hay un montón de notas a talleristas que estuvieron trabajando con Lebrero. A la familia de Lebrero, a gente que lo conoció, a amigos, el manual de parapsicología, primeras ediciones. Todas las revistas donde publicó un cuento, sus cómics, llegaron hasta mandarme parte de sus cassettes grabados. Él grababa cassettes compilados. Se hizo una exhibición en Montevideo de los objetos de Lebrero. Yo tengo cassettes que fueron de Lebrero. Tengo un altar a Lebrero. Hay una foto legendaria, mítica, hermosa. De Jorge. Barlota, de Mario Lebrero. Asomándose en un garage. Con la espada del agurio de los Thundercats. En Colonia está una de las casas de Mario Lebrero. Donde vivió muchos años. Convertía en un petit hotel. Soñaba con ir a registrarme para mi cumpleaños 45 en la habitación donde escribió el discurso vacío. No pudo ser. Vino la pandemia. Volví hace dos años. Fui. Dije volví. Miren el fallido. Fui hace dos años. Con Juan Ignacio. Que vivió muchísimo tiempo. La mujer de Mario Lebrero es la mamá de Juan Ignacio. Fue como su padre de crianza. Muchos años. Con el hijo. Hay un corto que pueden ver en este canal. Que creo que se llama Lebrerismo. Donde recorremos esa casa. Y donde está el lugar. Todo con una nota de voz que me mandó Juan Ignacio. Muy elocuente. Documentalista. Extraordinario documentalista. Y bueno, con él. Con Nicolás Barlota. Empezamos a tener un vínculo de entrevistas. De diálogo. De Facebook. Y se abrió un mundo mágico. Inspirador. Por todos los costados. Una manera de ver el mundo. La vida. La magia. Los fantasmas. Los sueños. Las premoniciones. Todo. Todo. Tiene varias etapas. Mario Lebrero. La obra de Mario Lebrero. La última. Dejen todo en mis manos. El discurso vacío. Diario de un canalla. La novela luminosa. Algo que podríamos definir como literatura del yo. Y para mí una definición injusta. Porque es una cuestión muy enrarecida de la vida. Tenemos después, antes de eso, algunas aproximaciones al género policial y de ciencia ficción particulares. Y tenemos una primera etapa que él definía, Mario Lebrero, como kafkiana. La máquina de pensar en Gladys. El cuento, La máquina de pensar en Gladys. Es un género en sí mismo. Un cuento que, como la lotería de Shirley Jackson, que es un cuento que inventa a Stephen King. O sea, la lotería de Shirley Jackson es todo Stephen King compilado en un cuento que salió en el New Yorker. Creo que la gente se indignó cuando salió. La lotería de Shirley Jackson. Demoledor. Un género inventa ese cuento. Un género entero. Toda la carrera de Stephen King. Toda la carrera de Stephen King es la lotería de Shirley Jackson. Todo está en todo, como dice el Ulises de Joyce. Todo está en todo. Y ese infinito, inabarcable, esa cosmogonía. No estoy comparando el trabajo de hacer 700.000 libros y lo basto de la obra de Stephen King con la lotería. Lo que estoy diciendo es que en la lotería está el sustrato más fino de toda la obra de Stephen King. La lotería. Así de simple. Bueno, en la máquina de pensar en Gladys está el género que soñé toda mi vida. Para el cine, para Claudia Mario Lebreno. O sea, lo digo con todo el respeto del mundo. No estoy diciendo que está a la altura. No, no. Estoy diciendo que no existiría. No se me hubiera ocurrido nada parecido. En el sentido de ciertas ideas, ciertas músicas. Si bien, obviamente, Claudia, La Flor, Ginás, El Pamper, hay un montón de cosas. Richard Lester, Petulia. Un montón de cosas detrás del proceso de escritura de ese guión. Pero, el lebrerismo. Yo publiqué cuatro novelas. Muy tímidamente. Amo la literatura. Amo las personas que escriben y que escriben bien. Y a uno le da miedo y le da pudor. No soy escritor. He publicado algunas cosas. Y la última novela, aterrizada en una crisis muy común, la última es la mentira más hermosa, es puro amor al lebrero. No estoy diciendo, ni lo imito, es inimitable. O sea, lo que digo es, me ayudó a pensar desde dónde. Y ese encuentro fue transformador. Había unas ideas del lebrero. Una era, cuando uno tiene un problema, si piensa mucho en el problema, obstruye la aparición de la solución del problema. Me parece una idea extraordinaria. Casi lo contrario del pensamiento positivo. El lebrero dice, hay que olvidarse del problema y la solución va a aparecer. A veces uno entorpece con la preocupación la aparición de la solución. También creían que si uno escribía, la escritura tenía que ser casi automática y no trabarse por una palabra. Poner coso, cosa, cosito y después pensar cuál era la palabra que iba. Pero en el proceso, en el fluir de la conciencia no había que detenerse. Había que seguir para adelante. Decía que no podía escribir si sabía el final de las cosas. Que tenía que enterarse de qué trataba cuando lo estaba escribiendo. Y ahí está, ¿no? La novela luminosa. Lebrero gana la beca a Guggenheim para un proyecto de novela y escribe sobre la imposibilidad de escribir esa novela. O sea, la novela luminosa es un diario sobre una novela que deberíamos estar leyendo y que no se escribe. Hacia el final aparece, pero ya van a ver cómo. Entonces hay algo que se llama el diario de la novela, que guía toda la obra. Y ahí Lebrero convierte la aparición de una paloma, mover un sillón, en una aventura. Metafísica. Todo, entre comillas, magiado. Películas favoritas de Lebrero, Evil Dead, de Sam Raimi. Crime Wave, de Sam Raimi. Dick Tracy, de Warren Beatty. Si ven el corto Alea Jacta Est, con la actuación de Juan Ignacio de Chiquito, van a ver un mundo policía conrarecido, los bolsilibros, la novela de la colección Rastros. Bueno, un montón de cosas únicas. Únicas. No quiero recomendarlo porque no... O sea, evidentemente siento que lo estoy recomendando en este momento porque no sé si es algo que pueda hacerle sentir a todo el mundo lo mismo. Sí, por lo menos, pruébenlo. Asómense. Siento que por ahí terminamos formando una sociedad secreta, lebreriana. Me considero lebreriano y tardé un par de años en empezar a contar estas cosas porque son delicadas para compartir. Hablando de cosas que estoy leyendo. Miren esto. Tú eres el protagonista. De Sergio Colmino. ¿De qué va este libro precioso? Bueno, es un libro sobre los libros juegos de los 80 que nos cambiaron la vida. Es un catálogo de todos estos libros. En algún momento hablé del misterio de la casa de piedra acá. Bueno, una biografía desde Dungeons & Dragons, los interactivos, hasta los Elige tu propia aventura. Historias, cómo aparecieron, los libros de Indiana Jones, los libros juegos. Los libros juegos más populares de los 80. Un momento en el que realmente este tipo de entretenimiento lograba una edición enorme. El Bowen de Bruguera y demás. Lo recomiendo fuertemente. Lo recomiendo muchísimo. Por último, y para dejar este, no top 3, pero estas tres perlas o estos tres nombres de películas de algún modo lebrerianas, quiero recomendar, porque siempre me dicen Che, recomendar algo, recomendar, por favor, que se pueda ver. Quiero recomendar. El cubo. De Vincenzo Nathalie. Antes que el hoyo. Antes que el cubo. Cube. Cube. Tuvo una segunda parte, desestímenla. El cubo. La segunda película que quiero recomendar, que fue la primer película que se discutió en foros, a rabiar, que todo el mundo quería saber su significado secreto. Primer. Primer. Dos amigos fabrican una máquina del tiempo en el garage. Si quieren, en tándem con los cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Dos películas de viajes en el tiempo extraordinarias. Las mejores que yo vi. Los cronocrímenes y Primer. Si hacen un visionado doble, si la ponen una atrás de la otra, se les va a volar la cabeza, simplemente. Se les va a volar la cabeza. Y la última que quiero recomendar también es de Nacho Vigalondo, que es Colosal. En esas cuatro obras, el cubo, Primer, los cronocrímenes y Colosal. Y ahí está un poco el juego de todo. Ahí está un poco el juego de todo. Espero que se acerquen a esos mensajes secretos. El domingo 19 de mayo vamos a estar haciendo el mismo en vivo, el segundo. No sé si habrá fechas más recientes. O sea, quiero decir, después creo que tenemos que ir a un par de lugares, ya no en Buenos Aires. Saquen su entrada. Así nos vemos las caras. Preguntan todo lo que quieren. También el primer capítulo estuvo muy bueno. Nos sacamos fotos, firmamos libros. Bueno, podemos hablar de estas cosas también. Todavía hay entradas. Estamos por confirmar una fecha en Montevideo y una en Rosario. Ahora la brevedad. Eso se los puedo anticipar también. Y quizá haya novedades de otros proyectos. Quizá se venga también Vimo. ¿Qué va a ser también Vimo? Vimo, misterio, esténse atentos. La gente de Flixo lo va a comunicar muy pronto. Vimo y también Vimo. También Vimo. ¿De qué va a tratar también Vimo? ¿Cómo es el formato de también Vimo? Así no es. Eso les puedo anticipar. Van a ver algo más. Muy pronto en Flixo también Vimo. Ahora sí, tengan ustedes buenas noches.